Bueno, nuestra Navidad empezamos con todas las de la ley, este 7 de diciembre, inauguración del alumbrado público, tremenda parranda de salsa en el parque principal de nuestra ciudad. Y también invitarlos a todas y cada una de las novenas, también esa gran festividad de fin de año con nuestras diferentes orquestas, nuestra cultura, nuestra institucionalidad. 15, 16 y 17 de diciembre, parranda sana cultural en nuestro municipio de Esbacha. Encontrémonos todos en son a la alegría, en son a las fiestas navideñas, en son de la paz y la armonía familiar. ¡Gracias!